Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico, y en este video te voy a mostrar cómo puedes instalar un escáner de código QR en tu celular de una forma rápida y muy sencilla. Eso sí, tienes que saber que al final de este video tendrás una sorpresa que te va a gustar mucho. De momento, ahora vamos con el tutorial, y para poder instalar la aplicación lectora de códigos QR, lo que vas a hacer es que te vas a ir a la Play Store y vas a buscar las siguientes palabras, Scanner QR. Hecha la búsqueda, entonces vas a instalar esta aplicación que se llama lector de código QR y barra, que es la aplicación que yo suelo utilizar en todos aquellos móviles que no traen lector de código QR por defecto. Instalada, la vas a abrir, y una vez que esté abierta, entonces tendrás dos opciones para poder escanear. Una vez instalada, la vas a abrir, y una vez abierta, tendrás dos opciones para poder escanear con esta aplicación. Acá yo ya le he dado permisos de utilizar la cámara, pero si tú no lo has hecho, tendrás que hacerlo. Hecho esto, entonces simplemente puedes poner el código QR delante de la cámara, y como puedes ver, acá lo va a escanear. Este es un código QR de Wi-Fi, por esto pone estas opciones, tales como conectar a la red, copiar contraseña, o copiar nombre de la red. También puedo escanear cualquier código QR de cualquier web. Para esto solamente debo buscarlo, poner el código QR delante de la cámara, y como puedes ver, acá es un sitio web. Así que puedo darle tanto a ver el código, como abrir el sitio web. Si le doy a abrir, acá me dirá que me enviará a un sitio externo, le doy a aceptar, y acá podrás ver que rápidamente me lleva hasta la web. Pero, algo que puedes hacer, es que puedes, pero si no lo sabías, puedes escanear cualquier código sin utilizar aplicaciones. Sí, así como lo escuchas, sin usar aplicaciones. Lo único que tienes que hacer, y lo único que tienes que hacer, es ver este video, en el cual te enseño cómo. Y no olvides suscribirte a este canal, para que estés al tanto de los próximos videos. Nos vemos en la próxima.